Desde la Asociación de Empleados Públicos compartimos una invitación que tiene que ver con una charla que se realizará el 21 de mayo. Hola, buenas tardes. Antes que nada les invitamos, ¿no es cierto?, que vengan nuevamente a compartir con nosotros, como le hicieron anteriormente, el día 21 del 5 a las 18 horas, a todas las mujeres del gremio, a las que no son también, ¿verdad? Y el tema de ahora sería el liderazgo. El liderazgo es la forma de hacer que la mujer se valore, se quiera más. Y yo pienso que en conjunto vamos a salir adelante, porque estando bien ellas, los chicos van a estar bien, porque a eso es lo que más apunta, que hoy en día la mujer está muy desmerecida, es como que no se da su lugar cuando se lo puede dar. Entonces, para eso tenemos que tener un enriquecimiento, ¿verdad?, donde ellas puedan ser, decidir esto sí y esto no, no malo de más. En líneas generales, ¿qué se va a escuchar el 21, doctora? Mira, nosotros tratamos el liderazgo con las mujeres para que entre todas podamos aprender a autoconocernos y desde ahí poder saber cuál es el don que cada una tiene, porque todas, todas y todos nacemos con un don que nos da Dios y muchas veces hay muchas personas que no saben cómo despertarlo. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver la posibilidad de que se despierten esos dones que tienen y que puedan llevar a cabo todo lo que ellos implican, ¿no es cierto?, ya sea en su trabajo, en las labores cotidianas o hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen herramientas en sus manos, en sus palabras y por ahí no saben o no lo saben utilizar. Entonces este taller lo que nosotros queremos es que las mujeres puedan aprender a descubrirse cuáles son sus talentos y desde ahí que comiencen a avanzar en lo que ellas se merecen y bueno, y eso es. Ahí tenemos día, lugar y hora de la convocatoria. Bueno, por favor, a no fallar, los esperamos, es el día 21 del 5 a las 18 horas, vamos a esperarlo con un ricoté o si quieren traerse un mate y es en Curuzucuatiá 1458.